hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en ancestor legacy y madre mía sigo escuchando el sonido super fuerte tío vamos a poner esto a 40 36 que cojones que en fin antes lo estoy bajando un montón sabe de hecho voy a poner todo esto al máximo sabe lo que voy a bajar va a ser esto en verdad porque madre mía es que mira ahora no se escucha nada pero lo pongo a 10 a 10 y ya se escucha bastante no ponerlo a 27 y lo demás la música por ejemplo voy a bajar a 54 por ejemplo los efectos yo creo que a 66 el de esto ambiente también y las voces diría que también a 72 las voces no sé pero bueno yo creo que por lo demás y esto me da igual está 54 ok vamos a darle no este juego en sector legacy lo encontrado baratillo 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 así que mira temas un dlc pero este continuar como que continuar si yo no he jugado nunca en la vida no he jugado nunca en la vida este juego así que no sé qué va un poco extraño el juego en ok madre mía la señora o el señor no sé lo que era van burgh Ostras, es que la guerra civil Al final hace mucho O sea, mucho texto, ¿no? Me estoy rayando con la historia A ver, no me interesa Vamos a poner la barra espaciadora Porque personalmente me estaba rayando un poquito A ver, ¿qué es esto? Ok Destrucringe Vaya letras raritas, ¿no? Que ponía, estaban como al revés alguna Company, ¿vale? A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Ahí le estamos dando Remaz Remaz Madre mía, mal augurio, ¿eh? El dios del agua ¿Cuál es poseído? No sé En cuanto a la mitología Aquí Ah, sí que sé quién es el dios El dios Además es corto No me acuerdo el nombre, tío Salen God of War El dios del Del mar A ver, a ver, a ver A ver, a ver Bueno, estamos ante un asalto, ¿no? A un asedio También llamado Vale, muchos arqueros tienen Pero están yéndose hacia atrás Para cubrirse Con las lanzas Cuerpo a cuerpo Y aquí salimos No sé muy bien cómo va el juego O sea, yo creo que es estilo RPG Así que Ahora mismo estamos Como muy en tercera persona Me está flipando La verdad, un poco No me esperaba yo esto Para nada Pero bueno, 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 bueno La cinemática Toma La boca Por si acaso Por si no estaba muerto Le damos Dos hachazos Ahí está, vamos Amigo ¿Para qué tienen la mano derecha, colega? Ostras, chaval Brutal eso, ¿eh? ¿Y este qué hace? ¿Con un palo estaba este? ¿O una lanza? Parecía un palo Nah, nah, nah ¿Este quién es? ¿No estaba en un Assassin's Creed? ¿O me lo parece a mí? Porque madre, chaval Cómo revienta, ¿eh? Qué guapo Y yo, muy guapas las animas Ahora ya, en serio Muy guapas las animaciones, ¿eh? Ah, toma por culo, colega Te ha dado pero bien No me lo esperaba, ¿eh? Y me ha gustado eso muchísimo Las cosas que uno no se espera y tal A mí me encantan Bueno, pues la emboscada La emboscada, el asedio Dios El asedio, pues no ha podido ser, ¿no? Entiendo Ancestor Legacy Bueno, una presentación Y aquí desembarca otro Otra nave Es que a lo mejor no ha podido llegar hasta allí Porque, bueno Le habrá desviado una ola Yo qué sé Selecciona Ah, mira, mira Ya es jugable Vale, encuentra a Ulf Selecciona Selección de escuadrón Coloca el ratón sobre un escuadrón Y haz clic izquierdo Para seleccionar Aquí está Vale, tenemos dos escuadrón Esto que son Mover escuadrón Haz clic derecho Vale Ejemplo Selecciono Pim Vale Y aquí tengo, mira Esto que es Como Como mirando para allá, ¿no? Vale, y cómo puedo yo movernos Ah, vale Con la ASDW Y Con esto también Pero con esto va O sea, para la derecha, por ejemplo No está yendo, tío Es raro Para arriba si va Para atrás tampoco O sea, es raro Porque Va para la izquierda, ¿veis? Que empujo la pantalla Y la Eso, la empujo Y por arriba igual Pero por abajo, ¿no? Es raro Vale En cuanto a ¿Qué más? No hay más tutorial, ¿no? Vale Vamos para allá En cuanto a vista Vale, podemos acercar esto bastante Bueno, 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 bueno Qué guapo, ¿no? Podemos acercarla muchísimo Me gustaría poderla angular más Ah, este es Ulf Vale Aquí está nuestro general Por así decirlo Aquí estáis Deprisa Hemos fallado nuestro objetivo Pero podemos saquear otro asentamiento Ok Vale, ¿y ahora qué hacemos? Protege a Ulf Si lo tenemos A ver, Ulf Será el puto amo, ¿no? Entiendo Que tendrá que reventar A ver, podemos seleccionar a todos E irnos para acá, ¿no? Pues venga, a correr No, que no Imagino que no habrá desgaste físico, ¿no? En plan Uy, estoy cansado de correr Y esas cosas O igual sí La verdad es que no lo sé Y aquí tenemos a más peña Estos son aliados Son arqueros Así que nos interesa De hecho ya están disparando por aquí Wow, 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 wow Muchísimas unidades Intentemos rodearlos Debe haber otro camino Obviamente Deberíamos flanquearlos Para reventarlos ¿No? A ese proyectil La pregunta es ¿Dónde? ¿Por dónde hay otro camino, amigos? Entiendo que por la derecha Perfecto Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Vale? Pues vámonos Vámonos por aquí Y corriendo ¿Estas unidades ¿Las puedo yo pillar? No, no Bueno, pues de momento Pillamos estas otras Y que se vayan para acá, ¿no? Vale, vale, vale Esto lo han guardado Fijaos Fijaos Van para acá Y luego para acá Eso está guay Porque con el chief Puedo indicarle Vamos a ver Cómo lo hacen Ahí van, ¿eh? Y mira Podemos ver la ¡Ostras! Una emboscada, tú Mira a Draft y sus Portaescudos Los arqueros Le tienen arrinconado Vamos, vamos, vamos Vale Van a probar Nuestras lanzas Vámonos Seleccionando escuadrones A ver Mátalos Ya me lo he cargado, ¿no? A todos Vale, pero como Como agrupo, ¿no? Por así decirlo De momento tenemos A Portaescudos, ¿no? Por ejemplo Esto estaría bien Que se cargaran a estos Estos otros A estos Y luego Estos Otros Este ya para acá, para acá A reventar Claro Claro, es que están Haciéndose la típica Pelota, ¿no? Gente Va bastante Y yo, yo, yo Esto está muy guapo, ¿eh? Toma Se cayó Cuidado que te cae, amigo Y otra más La L15 Vámonos Menos mal Que no nos revientan A nosotros Porque bien Podrían habernos matado Madre mía Madre mía A tomar por culo A tomar por culo Está OP, Wolf Ahí está Puto Vamos A la carga Me gusta Me gusta Me gusta Vale Destruye la aldea Debemos destruir Estos edificios Para impedir Que lleguen Refuerzos Espero que se escuche bien Todo, la verdad Que creo que sí Los dioses Nos sonríen La lluvia Ha parado Podemos quemarlo todo Lo que nos dice Que con la lluvia No se pueden quemar Edificios, ¿no? Vale ¿Qué pasa aquí? Estamos ¿Cómo quemamos? Por cierto Así, ¿no? Vale Aquí podemos quemar Podemos quemar esto Ah, mira Esto será el fuego Vale, vale, vale Podemos irnos para acá Y a quemarlo, ¿no? Fijaos Ya el fuego De por sí Ya lo está haciendo todo Ok Por ahí lo hacemos también Esto ya es suficiente Podemos irnos por aquí mejor De hecho, por aquí hay más Uh, ahí hay más peñitas, ¿eh, gente? Ahí hay más peñitas Vale Estos tíos Ya están todos también Aquí hay más peñas Vámonos para atrás Y luego aquí Perfecto Mientras tanto Por aquí esto, ¿cómo va? Terminamos de quemar Vale, perfecto Adelantamos Y a por ellos A ver, a ver, a ver, a ver Nah, nah, nah Increíble, ¿eh? Ostras, chaval Esto no me lo esperaba He visto un poquito De gameplay, la verdad Pero tampoco Es algo que yo ¿Saben? Destruyendo la barra Sobre Verde Sobre un edificio Indica la salud Bueno, sí No me No me cuentes rollo Vamos a ayudar un poquito A la peña ¿Vale? Vamos a ir a por estos Ya Y estos otros Pues pueden quemar La casa Por ejemplo Esa casa ¿Por aquí hay alguien más? De momento no Esto está más que incendiado todo Y por aquí Bueno, ya nos lo hemos cargado todo Aquí Que arda todo Sí, señor Vale, vámonos Ah, no Esto también falta que arda Yo qué sé Vamos a A destruir todos Todos los edificios, ¿no? Vale, esto ya estaría A destru... Ah, 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 ah No, no Para atrás, para atrás Bueno, ya tarde Ya tarde Ya los matamos Vale, entiendo que... Entiendo que... O sea, que no podemos... A ver, entiendo también aquí Que nos lo cargaremos Sobradamente, ¿no? Fíjate 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 Qué locurón Qué locurón Vamos a quemar todo Ahí está Estos barracones Pues lo que nos está Queriendo decir Es que al tiempo Van saliendo unidades ¿Vale? Así que Importante cargarse los barracones Lo antes posible Para, eh... Obviamente Que... Destruirlo Eh... Lo de... Esto del fuego ¿Hacemos más daño? ¿O no hacemos más daño? No, parece que simplemente Esto lo que hace Es incendiar Y ya la propia vida Del... Creo yo Pero bueno, no sé No estoy muy seguro Vale, por aquí ¿Qué tenemos? ¿Tenemos alguna... Alguna zona por aquí Para pasar? Porque esta zona Va a ser cuanto menos Ah, mira Podemos ir ya por aquí Venga, pues Que arda todo, ¿no? Que aquí había ante unos... Unos enemigos Pero está claro Que están todos muertos, ¿no? Así que... Así que muy bien Muy bien Pues venga Que arda todo, ¿no? Que arda todo Yo, pues... Nada mal el juego, ¿no? Nada mal el juego, tío Vamos a por el almacén Y ya aquí creo yo que... Que está más... Más que hecho Ya está Ok, vienen por aquí caballos Jinetes ¿Qué pasa? Preparados Se acercan muchos enemigos Oh, no Vale Van a retomarlo, ¿no? Defiéndete Muy bien Pues a ver si podemos utilizar los arqueros Estaría bien ponerla ahí En una posición un poquito alta, ¿no? Y poder disparar Y todo el rollo Pero bueno A ver, posiciones Pulsa el botón cambiar posición En menú de... En menú de escuadrón Para cambiar la formación Cambia la posición de tu escuadrón No he entendido eso Pero entiendo que es para... Ah, mira Aquí está para modo defensivo ¿Lo ves? Defensa cuerpo a cuerpo Los ponemos así Y como que aguantarán un poquito más Ok Vale Las de escudo Vale De momento por aquí Y estos jinetes Estos jinetes podrán cargar luego, ¿no? Vale, vale, vale Vamos a atacar ya Ahí está Con estas unidades también Vamos a ir por aquí ¿Retirada? ¿Cómo? Haz clic en retirar el menú de escuadrón Para volver al lugar Se ordena una retirada ¿Qué dice? ¿Por qué? Pero si somos... Podríamos haber aguantado ahí perfectamente, ¿no? Capítulo completo Ulf ha sobrevivido, ¿vale? Volver al menú Saler del juego Vamos a continuar No, entiendo Yo que sé A ver, ¿qué es esto? Una espada Muy chula Un poco sucia Pero bueno Abrumados por las fuerzas enemigas Y arrebatados Y arrebatados Sus barcos Los norteños tuvieron que escapar Quien no se retiraron a tiempo Perdieron la vida o la libertad Los norteños que había llegado Llegado con cazadores Se veían de pronto convertidos en presas No sé qué me pasa Por fortuna Un bosque cercano Quiso Por su refugio Quiso ser su refugio Y salvación durante un tiempo Aquí podrían tomarse un respiro Tras la persecución de los britanos No sé por qué estoy leyendo tan mal Aquí el Yalouf Podría recuperarse de las heridas Que había sufrido durante la contienda Que por cierto Sin embargo Los norteños se enfrentaban A un nuevo problema La comida, ¿o qué? Si querían sobrevivir Y unirse al resto de su expedición Contra Leading Firm Necesitaban comida Y suministros Mira, ese quién es Ulf No, ese era un soldado Normal y corriente Gente Este juego O estas historietas Me recuerdan mucho Al The Witcher 3 Fuerzas y reconstrucción Tras destruir El pueblo de Vanburg Y escapar del abrumador Ejército enemigo Los superviv... Bueno, sí Más o menos Todo lo que nos han contado Ok 6 de junio Del 793 6 de junio Mi cumple Me alegro verte con vida Yard Yard es el... Es el jefe, ¿no? El rey Hemos perdido a muchos hombres buenos Esta noche Cenarán en el Valhalla Mira, nuestro explorador Ha vuelto He encontrado comida Hay una granja Y una choza Si saqueamos ambos lugares Tendremos alimento Para muchos días Ok, suena bien, ¿no? No podemos ir Debemos curar nuestras heridas Cuida de tus guerreros, hermano Yo me haré con esos suministros Oh, yeah Vale O sea, que ahora Los verdes Que son como nuestros aliaditos Pues como que no... Ostras, pero somos muy pocos, ¿eh? Bueno, pero es una aldea de mierda Pero ellos somos muy pocos O sea... ¿Esto qué es? Me esperaba unos pocos más Y además, fíjate Estamos en nivel 3 de salud, ¿no? Vale, las aldeas están aquí Vale, vamos a ir para acá No sé si hay sigilo Creo que sí Hay algo de sigilo y tal Círculo defensivo Retirada O sea, esto está muy guapo RT, Y, U V Vale, y nosotros no vemos Vale, ¿qué pasa aquí? Alguien viene Viene No permitáis que avise a nadie más Vale, vamos a crear una emboscada Podríamos emboscarlos por aquí, ¿no? Venga, rápido, 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 rápido Antes de que se haga vuelta, ¿vale? Fijaos cómo Gira Rapidísimamente Vale, hierba alta Eh... Son buenos escondites Y tu escuadrón Tal, tal, tal Ok, me gusta, me gusta Aquí tenemos lo de saquear Que sería la comida Pero yo creo que podríamos ir a por él, ¿no? Perseguir Aumenta la velocidad de movimiento Yo creo que sería la R, ¿no? Así a priori Pero bueno Ahora cuando se acerque Lo reventaremos A tomar por culo Madre mía, ¿cómo? Vamos, vamos Ahí, pinchando, pinchando, pinchando Perfecto ¿Y ahora qué? Ahora saquear, ¿no? Sin más Hemos obtenido comida Y luego vamos a obtener más comida Bien, bien, bien Hora de buscar La choza del cazador Vale, esto entiendo que habrá que quemarlo, ¿no? O algo así ¿O qué? Y ma... ¿Qué ha pasado? Vale, que creo que... Vale, creo que... Sí Alarma y todo el rollo, ¿no? Mal asunto esto, ¿eh? Mal asunto esto Venga, matarlo ¡Buena! ¿Cómo lo ha tirado? ¿Cómo lo ha tirado, tú? Grandísimo Mira al otro Y yo, no Las animaciones están muy... Pero que muy bien ¿Qué dices? ¿Qué dices? Qué locura de juego este Y yo, de verdad Me está... Me está... Me está flipando, ¿eh? Terminamos de quemar esto ya, ¿no? Por los loles y todo el rollo Vale, con el click del botón central Podemos mover esto tan tranquilamente Sin usar ASD y todo el rollo Aunque va un poquito más lento, diría yo Bueno, depende de cómo muevas el ratón, ¿no? Al fin Y al cabo Mira, esto estoy ardiendo ahí a tope Claro, también podríamos haberlo hecho completamente a sigilo Sin llamar la atención de nadie, ¿no? Creo que hubiese sido lo suyo Lo que no sé es si la cabaña esta Claro, es que a lo mejor Es que como veía que no podía tomarla de ninguna forma Pues digo, por la... Que arda todo, ¿no? Que por cierto Mira las unidades Ahora están en amarillo Eso es malo, ¿no? Muy guapa también la destrucción Aquí un señor que estaba durmiendo y tal Vale, vamos a irnos para acá Aquí tenemos la altura No sé si deberíamos ir por abajo O irnos por aquí Aquí tenemos otra Sí, aquí tenemos otra Vamos a ir para acá Vale, por ahí tenemos un camino hacia abajo Y aquí, ¿qué pasa? Bueno, 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 bueno Hay que huir, ¿eh? Probablemente tengan un campamento cerca, ¿eh? Hombre, y tanto que los dejamos correr, ¿eh? Se van cargando todas las vallas Los nota, ¿eh? Esto loco Vale, lo que no sé es si yo salgo ahora ¿Se darán cuenta o no? Creo que se darían cuenta Vamos a irnos para acá Vamos a irnos para acá ahora Tranquilamente A ver qué tenemos por aquí No veo nada O sea que no podemos robar por aquí nada Así que, ok Vamos a seguir Camino a la choza del cazador Vamos a irnos para acá del tirón Vale, mira Un campamento abandonado Un buen lugar para Descansar Bueno, pues como no vayamos rápido Ah, eso es un compas, tío Se lo llevan a algún lugar ¿Hacia dónde se lo llevarán? Vale, aquí tenemos dos Que nos podríamos cargar Pero claro Alertarían y todo el rollo Por otra parte Los otros nota No sé si han vuelto O que ahí sigue eso ardiendo A tope A ver Yo creo que sería lo suyo Cargarse a esos tíos Pero también es verdad Que un poco problemático También podría ser, eh Vale, a ver Entiendo que si nos vamos para acá A ver Si seguimos las instrucciones Del juego Aquí hay más cosas de comida Y todo el rollo Vale, se lo está llevando aquí Claro Claro, pero eso va a estar Súper defendido, ¿no, gente? O sea Lo suyo yo creo que sería Haber bajado Pero bueno No tengo ni idea Ahora mismo Bueno, bueno, bueno Si es que se pasan De largo, ¿eh? Ojo Ojo, ¿eh? Ostras Son tres contra tres, ¿eh? Mal asunto Mal asunto, amigos Vale, buena esa Vale, ¿cómo pongo yo a otro? Nada, nada Morimos Capítulo perdido Rintar Me cago en panini, colega No me lo esperaba Ah, mira Se guarda Se autoguarda Venga Pues vamos a guardar aquí, ¿no? A ver, espérate Sí, entiendo que sería aquí, ¿no? O no O esta es otra zona Eh... Esa es otra zona, ¿no? O sea Cargar partida No, reintentar sería Pero ¿por qué no me deja reintentar, colega? Ahora Estaba como bug Estaba como bug Bueno Cargando, vale Me gusta que tengas que mantener la barra espaciadora Para... Para pasarlo, ¿no? Eso... Eso mola Vale, vale, vale Ahora vamos a hacerlo con cuidado, gente Bueno, con cuidado no mucho, ¿eh? Vamos a usar la R Velocidad de movimiento Defensa a distancia Pero baja el ataque cuerpo a cuerpo Venga, vámonos Vale Aquí tenemos la zona Vamos a ir para acá O para acá O para algún lado De momento voy a ir para acá Vamos a saquear todo esto Pero el problema es ese El problema es que tenemos a poca... A poca peña, tío Alguien viene Alguien viene Ahí está Atacamos rápido Ah, que se vienen los demás Mierda, tío Bueno, pues igual Igual nos pueden reventar un poquito, ¿eh? Lo que pasa es que somos mejores, creo Ahí está Buen pinchito Y el otro Vamos Lo ha pinchado ahí también Perfecto Buena, buena, buena Me la ha jugado, me la ha jugado Me la he vuelto a jugar Pero en fin No pasa nada Esto no sé si se ha llegado a destruir O lo hemos obtenido No sé muy bien lo que ha pasado ahí Vale Y con la comida y tal No nos estamos curando, ¿eh? O sea que Importante eso también Vale Vamos a continuar Hacia aquí Hacia aquí, de hecho Y vamos a dejar que pasen Todos los guardias Esto que Cura a tus miembros En el cuadro de un restante Pero los hace Durante el proceso Vale, interesante Interesante Vale, vamos a pasar esto ¿Cómo podemos aumentar el tiempo? ¿Se puede aumentar de alguna forma? O sea, darle más velocidad Al Al juego Comida obtenida 3 de 6 Vale, nuestro objetivo Así a priori sería Pillar comida Y todo eso Vale, si yo uso ahora la U Es la duda que tengo Vale Vale, y nos estamos curando ¿No? ¿Se supone? Sí Ahí está Perfecto Pues ya estamos estupendamente Genial Maravilloso Espléndido Vamos a irnos para acá Vamos a ver Cómo se van los otros Y luego atacamos A los tíos que estaban por aquí Vamos a atacarles Y ya está Si van muy a lo loco Pues nos escuchan Y todo el rollo A estos tíos también Los podríamos dejar pasar Pero me gustaría cargármelos No sé si podemos subir De experiencia O algo Estaría guay Vamos, vamos, vamos Vamos Ala, 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 ala Que no muera ninguno, eh Que somos 3 Vamos Uno menos Y Venga, tío Que estamos uno contra uno Que alguien me ayude Bueno, no ha hecho falta Me cago en Panini Se lo han cargado, tío Mira que somos 3 contra 2 Pues nada Me cago en Panini, chaval Mal, eh Mal asunto Igual no me lo tendría que haber cargado Está claro que no Está claro que no Vale, vamos a curarnos completamente Porque somos unos mierdas Y Vamos a recuperarnos al máximo Vale, perfecto Una vez hecho A movernos Y ahora hay que ir con mucho cuidadito, eh Porque aquí había peñita ¿Cómo podemos ir un poquito más? Círculo defensivo Más defensa Movimiento tal Cambiar posición Vale, como Claro, a mí me gustaría No puedo ir para allá Es que aquí hay otro No, no Son muchos, eh Pero, tío ¿Quieres atacar a este? Vamos 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 que van a venir los otros Venga Vamos Cargatelo Termina ahí Perfecto Vámonos Nos vamos para acá Y nos curamos Madre mía, eh Ojo Cuidado Deberíamos descansar Bueno, hemos descansado, ¿no? A ver La R lo malo Vale, se largan La R lo que tiene es Defensa a distancia Vale Creo que ahora es el momento Vamos a movernos Y cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que pueden estar por aquí En cualquier momento Vale, por ahí veo Por aquí veo yo el pueblo Pero la pregunta es No tengo ninguna zona para Vale, aquí Aquí está la peñita Ok, pero somos solo tres ¿Me verán? ¿Los han llamado o qué? ¿A qué más gente, no? Oh, oh Oh, oh Vale, vale Buenísima, buenísima Se han cargado uno Vámonos Buenísima Saqueamos Cinco Y seis Pua, chaval Vale, hecho Sí, sí La peña muertísima Lancero Pobre diablo Se debe haber separado Del escuadrón Al retirarse de la playa Mierda Han acabado con ello Sí Malditos británicos Pero hay un rastro De sangre Interesante Cuanto menos Vamos a curarnos Y la sangre Entiendo que vendrá Irá para allá ¿No? Así que venga Vámonos que nos vamos Sigamos el Sigamos el rastro de sangre A ver Hacia dónde nos lleva Vale Seguimos por aquí De momento Seguimos 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 Un muerto Ostras Lo arcaron Tío Ese es Ben Pero no por mucho Bueno, pues Es lo que hay Habrán ido Por otro camino A ver O sea El otro camino Que es este camino O qué Sigue el rastro Ok Vámonos 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 Vale Cuidado Uff Esto ya es otra cosa Sí Vamos a expulsarlo Pues no somos nadie De escuadrón en escuadrón Sí Si vemos que se largan Los podemos pillar poco a poco Estaría bien Pero Buena idea Eso sería lo suyo ¿No? Señuelos Y todo el rollo Pues vamos a intentar Hacer eso A mí Yo la pregunta Y la duda Que tengo es A qué distancia Nos ven ¿Sabes? Entonces Ese es el tema Quemar Vale O sea La podemos quemar ya Porque no hay nadie ¿No? ¿O qué? Es que tampoco sé Si hay alguien aquí O no Sí Aquí hay un pequeño señor ¿Se está rodeando? ¿Cómo va este? Vale No puede pedir ayuda Entiendo Perfecto Vale Si gritáis así Igual No sé Llámame loco Pero Vente para acá Campeón Ahí está Carro ¿Cómo que carro? Ah Tenemos aquí Un carro O algo Vale Vale No lo había visto Claro Con el carro Ya arde todo Eh Arde No hace falta Arder más cosas ¿No? Entendería yo Pero bueno Vale Vale Casa quemada Dos de dos Vale Y mi objetivo sería Colocarme por aquí No sé si vendrán ya O no Ojo Están viniendo ¿No? Vale Estos son unos mierda O sea Hay muchas unidades Pero son Son bajitas Vale Avanzamos ¿No? Avanzamos Avanzamos Vámonos 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 Corre 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 Van a llamar O algo Venga Compas Ahí está Buenísima Ah Eso ha pinchado El hombro El hombro El hombro mal El manguito Rotador Chungo Bueno que manguito Buena 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 A mi me gusta más como ha pinchado El Buenísima Brutal Brutal Vámonos Vamos a curarnos Vamos a curarnos un poquito Perfecto Campamento Tal Y tenemos arqueros Y tal Vale Deberíamos matar A los notajestos ¿No? A los que estaban por aquí Apagando el El fueguito Y eso Digo yo No me han dicho nada Y aquí tampoco puedo yo Pillar Nada más Vale Yo de momento Llevaría estas unidades para acá O sea Para acá Mejor dicho Y hay que irse como hacia adelante O sea Y esta peña Vale No quiero No quiero fuego amigo Vale Disparamos Vamos Vale Vale Bien hecho Bien hecho Y podemos O sea Podemos curarnos Todo el rato Que queramos ¿No? O sea Que guay Vale Ya tenemos esto Aquí tenemos a otro señor Nos lo vamos a cargar Con los arqueros Imagino que tengo Fuego intenso De velocidad de disparo ¿Vale? Eso está guay ¿No? Estamos dándole Ahora sí le hemos dado Venga No vas a llegar Amigos O sí No No llegas 3, 2, 1 Y Ahí está Ah No, no, no ¿Qué coño? ¿Qué coño? No podemos retirarnos Ostras Pues A punto Pillamos ahí Vale Vámonos Vale Estos ya están También Ok Por ahí Tenemos más cositas Vale Y tenemos el 1 Y tenemos el 2 ¿O cómo va esto? ¿Lo puedo agrupar De alguna forma? No sabría yo decir Pero estaría guay Poder agruparlos Vale El objetivo ahora mismo Es este Matar guardias Vale Vamos a irnos para acá De hecho Vale No sé si me he hecho Fuego amigo Es lo único que no sé Vamos a curarnos Para mantenernos Bien A salvo Y todo el rollo Y con el proyectil A mí me gustaría Poder atacar De alguna forma Así que Vamos a intentar Rodear todo Vámonos Que nos vamos Y con esta unidad Se va a ir para acá A ver ¿Qué pasa ahora? Otra aldea Que arde Así captaremos Su atención Y le veremos A nuestros hermanos También te digo Que podemos Matar ya A esta peñita ¿No? Creo yo ¿Qué ha pasado? ¿Detectado? Vale Vamos con disparos Rápido Estos están medio Buqueados Lo que no veo Bien en mis unidades Tronco Nada Nos lo estamos cargando Fácil Están muertísimos Los pobres Nada Nos lo hemos cargado Fácil Buena estrategia De poner Obviamente En otro flanco Al proyectil Para no hacer fuego Amigo Y todo el rollo Así que bien Aquí tenemos lanceros Y son del mismo nivel Estos pueden descansar Mientras Ah y la N es Vale Esto a ver Cómo lo hacemos Ofensiva Defensiva Velocidad Aumenta la velocidad De curación Desplazamiento Disparo Enfrentamiento De habilidades No Yo creo que ofensivo No Aumenta notablemente El ataque Y la probabilidad De acertar Aumenta ligeramente El daño De cada ataque Aumenta La defensa No Vamos a ser Ofensivo Y estos son los que van a defender Que le podemos poner aquí Lo de cambiar la posición Y todo el rollo Yo creo que Yo creo que bastante guay Mientras tanto A estos tíos No les puedo yo Mejorar nada Así que Ok Vale Vamos para adelante Esto también Vámonos 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 Vale Y por aquí Que pasa amigos Vale Vamos a intentar Vale Irnos por aquí Irnos por aquí E irnos por aquí Vale Y esto por aquí Vale Perfecto La alarma Toma por culo Atacamos ahí Genial Y que arda todo Y ya está No Hecho Hecho Por aquí hay más peñas Así que nos los cargamos fácil Vamos Ahí está también El proyectil Ok Y ahora que Aliados liberados Vale El otro que falta es Buah Es muy lejos Vamos a irnos para acá Vale A lo mejor están viniendo Me gusta Está Está muy lejos Tronco Me gustaría alejar un poco más la cámara ¿Sabes? Pero bueno Está bien Quería probarlo Y todo el rollo Porque yo que sé Visualmente digo yo Parece que está bien No sé qué No sé cuánto Me recordaba un poquito Al A una mezcla ¿No? El Age of Empires Y los Total War En cierto sentido Vale A ver Aquí tenemos un caminito Imagino que habrá que bajar por aquí Vamos a intentar Irnos para allá Y aquí tenemos Todos los guardias Yo voy a luchar ya tal cual No voy a intentar Dispersar fuerzas Porque Lo Porque lo que me interesa Ahora mismo Es Mierda Mierda Gente Vamos a curarnos No me los esperaba Tío No me los esperaba La verdad Tenemos que curar Muchísimo Vale Perfecto Ya estamos bien ¿No? Genial A ver Me gustaría ir con algunas unidades Para defender Y otras unidades Para atacar Estos por ejemplo Me gustaría Defender Y tendríamos aquí Una Una defensa Ah vale Tienen que estar Quietos ¿O cómo va eso? No, no No Simplemente están Están así ahora ¿No? No lo he entendido Muy bien Ah vale Vale Sí, sí Estaban en modo defensa Vale Vale Vamos a avanzar Y vamos a irnos Para acá De momento Vale Bien Nos los cargamos Por la retaguardia O sea Bastante fácil Ya está ¿No? Hecho Vale Hay que seguir Hay que seguir Yendo por aquí Esta aldea No sé lo que es Yo me voy a ir por aquí Así que Venga Vamos a tomar El El Caminito Vamos a tomar El Caminito Y vamos poco a poco No dispare Soy un norteño Como tú He logrado escapar Vale A ver Informe En otro campamento Necesitarás Hombres Para liberarlos Y deberás Tenerte prisa Los bretones Quieren Prenderle fuego Ostras chaval Los van a LOL Ya lo veo Nada Veo el juego este Muy trabajado ¿Eh? Gente Muy Muy Trabajado Tener link Quizás Tener link Abajo En la descripción Del juego Me ha costado 3 euros O sea que Creo que Bastante 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 Interesante Vale A ver Me interesaría A mi aquí El 1 Llevarlo Para acá Tan tranquilamente Cambiándole La Ah y este Ah este Y este Vale Aquí a disparar Estos Dos Ah que aquí Somos uno Solo LOL ¿Qué hacen estos? A ver A ver Podemos disparar Perfecto Muertísimo Vale Ahora Este 1 Lo quiero llevar A ver que me estoy rayando Este 1 Y este 1 Lo quiero llevar Para acá Ok Mientras que el 2 Va a ir por aquí Y este otro Va a disparar Aquí Este 1 Está en modo En modo Cuerpo a cuerpus Ahí está Disparáis Un poquito más Ahí a sigilo Vamos a ir avanzando Y aquí A disparar También Vale Este está También en modo En modo Tal Entiendo que sí Vale Esto a tomar Forkull Gente Vale Claro Es que esto Estará lleno De peñita ¿No? A por esto A por esto Que no nos den Por la retaguardia Aquí vamos a intentar Matarlos a todos Que los mataremos Espero que rápido Y aquí estamos No solo en inferioridad Pero Se supone que Deberíamos Vale Buena No, es que aquí Nos vamos a hacer fuego Amigo ¿No? Bueno Entendería Que estaría bien Esto Pero bueno Pero han pillado Un poco Han pillado Un poquito Han pillado Un poquito ¿Esto qué pasa? Están reventados Los pobres ¿No? Vamos a curarlos Godric Por ahí Además Hay a un A un general Que parece Que son Son muy buenos Los generales Me llamo Godric Vale Para asegurar recursos Tenemos otra fortalecilla ¿No? Otra aldea Muy bien Asegura el campamento Madere Madere Joder ¿Qué me cuesta? Madere Maderero Maderero Me cuesta Me cuesta Me cuesta Las dos Seguidas Me cuesta Bastante Vale A ver Aquí tenemos Este señor Que van Van despacio No van rápido Y este ¿Qué pasa? Estos son los putos Amos Que son ya Nivel 3 No puedo hacer nada Estos son Nivel 1 Para nivel 2 Próximamente Y este es como el general El general Ay Yo no puedo arrastrar O sea No puedo Hacer que haya unidades Que sigan al general ¿No? Entiendo O si Nope Parece que Nope Vale Pues venga Seguimos avanzando Hacia el campamento Vale Aquí va a haber Bastante enemigos Pero todo esto Son casas Así que dentro Que cabe No pasa nada Vale Vamos a ir con Tranquilidad Y a estos Los porta escudos Débiles contra Vale A mi me gustaría Por ejemplo Pillar a estos Nivel 3 Aumento de moral Débil contra tal Buena movilidad Estos tíos Me interesaría Moverlos Y ponerlos Por detrás Luego Estos tíos Avanzar ya El proyectil También Y luego Los otros dos Mierda ¿Qué ha pasado? Un jinete Ah Un explorador Pero es el nuestro Un grupo de bretones Se dirigía en esa Dirección ¿Quieren nuestra madera? Y la necesitamos Para reparar barcos Ok 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 Vale Consigue madera ¿Cómo que consigo madera? Vale Pues vamos a conseguir madera Es que creía que esto era otro para Para reventar y tal Pero yo veo que no Vale Pillamos la madera Y ahora por esta Vale Todo pilladito Vámonos para acá Tende una emboscada Lo haré Lo haré Lo haré Vamos a tender una emboscada Creo que los El proyectil Creo que podría irse Para acá Gente Vale Yo creo Lo voy a poner más o menos Por aquí Estas unidades Creo que los pondría yo Por aquí Colocar Una trampa Crea una trampa Para poner una En posición de tu escuadrón Selecciona La trampa En el menú de órdenes Coloca una Trampa en el lugar Designado Vale Vamos a ir con estas unidades Por ejemplo Y estos cuantos son Son también unos cuantos ¿Eh? Vale Eh Trampa G O sea Primero tenemos que irnos Para allá ¿No? Y luego Ahí está Y estamos poniendo la trampa Ok Que guapo ¿No? Aquí vamos a aguantar más Con la defensa Cuerpo a cuerpo Y nos lo vamos a cargar A todos Ah vale Pero que la La trampa Que nos ponemos aquí No, no Corre, corre, corre Corre, corre para atrás Bueno Mi objetivo era Reventarlos un poquito mejor Madre mía Que nos revientan ¿Eh? No, 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 no Para acá Ah, que tienen ondas Tú Que tienen ondas Tú Vamos un poquito Para adelante Porque estamos Sufriendo bastante Y a ver si podemos Esto que es Fuego intenso Velocidad Fuego amigo Tío ¿Vale? ¿Vale? Fuego amigo Otra vez Tío Pero si es que Sois muy malos Fuego amigo Nada, nada, nada Es que no podemos Ponernos aquí Tío Mucho fuego Mucho fuego amigo Eso es un problema Que guapo Las animaciones De verdad Puede ser lo mejor Del juego Junto con Que aumentas El zoom Y los ves En tercera persona Prácticamente O sea Me parece brutal Así fue Como me unían Los norteños En su incursión Contra Lidinxer Tras meses Siendo prisionero Llegó mi oportunidad De vengarme Una vez El Yardwulf Recuperó Su fuerza Y obtuvimos Un listo suficiente Pudimos unirnos Al resto De nuestra Expedición Pero el camino A Lidinxer No era fácil De atravesar Encontrábamos Soldados A cada Pocos pasos Se nos agotaban Los recursos Más rápido De lo que Saqueábamos Mal asunto Ese Entonces Los exploradores Avistaron Una caravana Con comida Y armas Preparamos Una emboscada Pero no teníamos Forma De saber Que había Alguien más Con la intención De atacar Ojo Una doble Emboscada Pero Uno éramos Nosotros Y otros No sé Quienes eran Pero tendrían Que ser Enemigos De estos Tíos Así que Embosca La caravana Bueno gente Creo que ya Llevamos Bastante tiempo Y esto Está molándome Bastante La verdad Las cosas Como son Vale Como veis Aquí hay unos Notas Pero espero Que no me Ataquen A mi Porque si no Chungo Pero bueno Se supone Que somos Como aliados Y todo el rollo Nos están Reventando Por cierto Poco se habla De De la reventada Que nos están Haciendo Yo diría Que retirada La verdad Retirada Ahí está Nos curamos Y tan tranquilamente Esto es momento Bien ¿No? Estas unidades Yo diría Que retirada También En verdad Muertísimos Vale Ok 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 Mejor retirarse Que Sabes Que morir O algo Vale Y esta gente No me va a atacar ¿No? Ah Menos mal Me ha asustado Me ha asustado Un poco Ah Eso sí La caravana Es de ellos Estupendo Vale 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 Estupendo O sea Genial GG Encuentro el campamento De los renegados O sea Que vayamos Para acá Para hablar Vale Pero lo vamos A dejar Por aquí Me está gustando Me está gustando Y la verdad Es que Es que Fíjate Tío Lo que mola Esto Sabes que Gráficamente Tío No está Nada mal Que va Tío No está Nada mal Eso sí Las hierbas Como que Parecen Demasiado Grandes ¿No? El camino Al Indies Está bloqueado Te ayudaremos Contra tus enemigos Pero primero Necesitamos Suministros Reunir comida Y madera No sé Yo creo que Igual podríamos Hacer ya Una campañita En vez de Seir la historia Que no me llama Mucho La verdad La historia Y mira que Está currada Pero bueno Ya veremos Gente Ya veremos Vale Vamos a pasar esto Un momentín Vamos a guardar Partida Se ha guardado Ahora sí Y vamos a ir Al menú Vamos al menú Y no sé Es que no tengo Una idea Del juego Campaña No Escaramuza ¿Qué es esto? Ok Vale No sé muy bien ¿Qué es esto? Pero Si os mola Es que claro La historia O la campaña No me interesa A mí demasiado La verdad Y entiendo Que no puedo Elegir yo Muchas Ritmo de juego Lento Normal No hay rápido Créate Cuando tú No creo No creo No creo que haya Otra facción Pero sí A ver si podemos Jugar una campaña Así más o menos En difícil Y ya sin que nos Y ya sin que nos digan Nada Crear Nuestros unidades Y todo el rollo Si es que se pueden crear Que igual no se pueden crear Igual solamente en modo campaña Lo cual Lo cual pues bueno Estaría bien también Total Por tres pavos A mí La verdad que Ya simplemente El haber conocido esto Ya me ha gustado bastante Así que Bueno lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós